Los colores de la naturaleza son muchos y son hermosos, pero ¿cómo podemos aprender a organizar estos colores y mezclarlos en nuestra pareta sin confundirnos? Veamos, cuando la luz del sol atraviesa las diminutas gotas de lluvia, cada gota de agua actúa como un prismo que rompe la luz en los colores del espectro y se forma un arco iris. En un extremo de este arco iris se puede ver el rojo y en el otro extremo se ve el violeta. Bajo condiciones ordinarias, los rayos infrarrojos y ultravioletas no se pueden ver. Con el propósito de crear sistemas de colores, unimos los extremos de este arco iris para formar una rueda. Los dos sistemas de colores más conocidos son el triádico y el moncel. El sistema triádico es el más elemental y consiste de una rueda que incluye tres colores originales llamados primarios. El rojo, el azul y el amarillo. Estos colores se mezclan entre sí para lograr los tres matices secundarios. El rojo se mezcla con el amarillo para lograr un matiz naranja. El amarillo se mezcla con el azul para lograr un matiz verde. Y el azul se mezcla con el rojo para llegar al matiz violeta. Luego, mezclamos los matices secundarios con los primarios adyacentes para obtener matices terciarios. Si mezclamos el rojo y el naranja, obtenemos un matiz naranja rojizo o lo que es lo mismo, un rojo anaranjado. Se mezcla el naranja con el amarillo y sale un matiz amarillo anaranjado. El amarillo con el verde para obtener un amarillo con matiz verdoso. El verde con el azul saca un matiz azul verdoso o verde azulado. Entonces, con el azul y violeta se obtiene un matiz azul violáceo. El violeta y el rojo forman un matiz rojo violáceo. Los colores que quedan directamente opuestos en la rueda se les llama colores complementarios. Por ejemplo, el rojo y el verde, el violeta y el amarillo, y el naranja y azul. Es importante notar que los resultados de las mezclas dependen de la proporción de la cantidad de pigmento que se incluya en cada mezcla. El resultado también va a depender de la marca y el grado del color que usted compre. Mientras mejor sea el grado, más fuerte será la pigmentación del color. A principios del siglo XX, cuando se hicieron los primeros intentos de imprenta de color, se descubrió que no se podían imprimir todos los colores con los primarios rojo, amarillo y azul. Un sistema de colores más avanzados es el creado por Albert Moncel en el año 1900 y más tarde utilizado por Paul Klee en el 1920. En este sistema de colores se utiliza el cian, que es un azul verdoso, el amarillo y el mayenta, que es un rojo violáceo. Estos mismos matices se utilizan en las impresoras modernas que se usan con las computadoras. La rueda Moncel establece matices que se ven a igual distancia unos de otros, a diferencia del sistema triádico, donde se puede notar que unos matices dan saltos desiguales unos de otros y no hay una transición suave entre matices. Otra ventaja del sistema Moncel es que los colores complementarios son más exactos. El anaranjado con el azul, el amarillo con el azul violáceo, el rojo con el cian o azul verdoso, el violeta con el verde amarillento y el violeta rojizo con el verde. Un color complementario es un fenómeno visual que se induce cuando usted mira un color por espacio de 30 segundos o más y después mira hacia una superficie de otro color y allí verá el complementario con relativa claridad. Veamos, si observa este disco amarillo por 30 segundos o más, ocurrirá la inducción a la cual me refiero. No cambie su mirada, siga mirando el amarillo. El color amarillo tiene por complementario al color violeta azulado y cuando se le observa con algún detenimiento, comienza a arrojar sobre su vecino este color. Si persiste en mirar el disco, comenzará a ver su complementario. El color violeta azulado en algunos lugares vibrando alrededor del disco amarillo. Ahora observe esta pantalla blanca. Aquí verá el color complementario del amarillo. O sea, el violeta azulado con más claridad por algunos segundos. A este fenómeno se le llama imagen sucesiva. Un color induce sobre el matiz vecino su propio complementario. Si la superficie hubiese sido de otro color, se hubiese mezclado ópticamente el azul violáceo con ese color. Durante el impresionismo francés, en la segunda mitad del siglo XIX, se utilizó este fenómeno de vibración extensamente, especialmente en el puntillismo. El color tiene tres propiedades. El matiz, el valor o tono y la intensidad o croma. Hasta aquí hemos hablado del color como si tuviera una sola propiedad. Un rojo, un amarillo o verdoso, un azul. Este es el matiz del color, pero el color también tiene valor o tono y intensidad o croma.